Por medio de Facebook, las autoridades de San José de Rincón, en un barrio de Santa Fe, reportaron a ciudadanos que se mantengan en alerta por posibles apariciones de nada más y nada menos que de la llorona. Vecinos decían escuchar llantos y haber visto a una mujer caminando triste por las carreteras. Sin embargo, las autoridades policiales también sospechan de una persona que está disfrazada de este personaje y que aparentemente tiene problemas psicológicos. Tampoco descartan la posibilidad de que sea un maleante disfrazado. De hecho, hubo una persona que denunció que alguien disfrazada de la llorona le había robado la carretera alrededor de las 10 de la mañana. Pero sin embargo, en P. Bajó, la situación aún es más misteriosa, porque se dice que vecinos alrededor de las 3 de la mañana escuchaban pasos, llantos y algunas veces extraños aullidos. Más de 50 personas aseguraron haber visto esta entidad y recuerda haberse sentido paralizados en esos minutos que la vieron y que estuvieron frente a frente con la llorona. Gente dicen que por la madrugada se levantaron para ir al baño y que en la puerta de su casa los observaba la sombra de una misteriosa mujer con vestido. Una pareja de ancianos recuerda que estaban mirando la tele y escuchaban que de la cocina alguien estaba caminando. Ellos pensaron que era una persona que les quería robar, pero se encontraron con el espectro de una mujer que lloró por unos minutos, miró a la pareja de ancianos fijamente y se desvaneció de golpe. Un par de días después, ahí en P. Bajó, varios vecinos de P. Bajó aseguraron haber experimentado exactamente la misma sensación. Vos, ¿qué crees, qué pensás sobre esta situación de los avistamientos de la llorona de Santa Fe y en P. Bajó? Vos por las madrugadas, ¿has tenido observaciones similares a la llorona? ¿Crees que existe o que hay personas que quizás se aprovechan de este personaje y lo utilizan simplemente para hacer bromas o más? Quizás recordarás el mismo el caso de la llorona que hubo en el rally. Un video en YouTube que fue tan viralizado, pero que al poco tiempo también muchos descubrieron que era una falsa. ¿Crees que la llorona existe en verdad? ¿Que es algo a nivel global? Por favor, dime qué piensas en la caja de comentarios. La cuestión es que solamente hablar de ella quizás se te ponga la piel de gallina. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Le mando un gran saludo y un gran abrazo a Massimiliano de León, ya que él está pendiente de todos los videos que yo voy haciendo. Así que le mando un gran abrazo a Massi y bueno, espero que estés bien, amigo. También podés suscribirte a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera y ver muchos más videos así en el Facebook de Matías Jesús Cabrera. Podés darle me gusta a mi página del Facebook de Videos Jesús Mati para ver más videos así. Si te gusta la música, recuerda que tengo un nuevo canal de YouTube que se llama Los Videos de Música de Grupo Urbano, en el que podés escuchar toda la música que quieras. Créame que te va a gustar y mucho. Les mando un abrazo grande, gente, y nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo. Por medio de Facebook, las autoridades de San José del Rincón, en un barrio de Santa Fe, reportaron a ciudadanos que se mantengan en alerta por posibles apariciones de nada más y nada menos que de la llorona. Vecinos decían escuchar llantos y haber visto a una mujer caminando triste por las carreteras. Noaa. No. 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 Gracias.